Que bonita es Tuxamala Del estado de Guerrero Donde hay mujeres hermosas, también amigos sinceros Tuxamala de Pinzón, pueblo que yo tanto quiero En la historia mexicana Tuxamala es un inventador Porque el general Pinzón a mucha gente había ayudado Y como buen general su apellido le ha donado Tiene su grande jardín con su kiosco colonial Las casas que lo rodean son bonitas por igual Y su templo por un lado que es orgullo regional Tiene su bonito río Que da vida a mucha gente Que alimenta Tuxamala, Aljamirano y Aldefe Y muchos lugares más que es difícil que los miente Mucha gente te critica Por la fama de valientes Pero es que no nos rajamos, defendemos nuestra gente Si respetan, respetamos y no hay ni un inconveniente Ay Tuxamala, Tuxamala de Pinzón Pueblo que yo tanto quiero El más bonito de la región Ay Tuxamala, Tuxamala de Pinzón Pueblo que yo tanto quiero El más bonito de la región Mucha gente te critica Por la fama de valientes Pero es que no nos rajamos, defendemos nuestra gente Si respetan, respetamos y no hay ni un inconveniente Ya con esta me despido, con cariño y con esmero Yo le congo sespeso a mi pueblo que más quiero Los invito a conocer pa' que vean que no miento Música 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 Ya regresé mis amigos Ya le canté a Tuxamala Ahora le canto a mi linda, linda mujer calentana Hermosa tierra caliente De Michoacán y Guerrero Donde abundan las bellezas Así como yo las quiero Hermosa tierra caliente De Michoacán y Guerrero Donde abundan las bellezas Así como yo las quiero Así como yo las quiero Música Y zapateale paisano De Michoacán y Guerrero Y la Unión Americana Música Me gusta bailar guapango Y también un zapateado Pero es mucho más bonito si lo bailo acompañado Con un amor en hermosa O tal vez una güerita No importa que sea grandota O que sea una chaparrita Con un amor en hermosa O tal vez una güerita No importa que sea grandota O que sea una chaparrita O que sea una chaparrita Música No negarán mis amigos Que la mujer calentana Nos arrancan los suspiros De lo profundo del alma Y a todas esas mujeres Que son de tierra caliente No me despido de ustedes Porque vuelvo de repente Y a todas esas mujeres Que son de tierra caliente No me despido de ustedes Porque vuelvo de repente Porque vuelvo de repente No me despido de repente No me despido de repente No me despido de repente ¡No me despido de repente! Y lágrima un tercero, sol y plazón En las noches de guerrero que emprendan el corazón Líquido y lento viajero, tu pasazo en la canción Allá, allá, allá Hermoso río de las balsas Tienes caimales y galsas y un paisaje sin igual Y también un tonto lapán con un escudo regional Sobre tus olas de plata la espuma va Así como la esperanza que ya nunca volverá Cruzan la tierra caliente entre el maizal Y tus uyanas corrientes no podría olvidar jamás Y tus uyanas corrientes no podría olvidar jamás Allá, allá, allá Hermoso río de las balsas Tienes caimales y galsas y un paisaje sin igual Y parece que es tu casa Coyuca de catalán Tienes caimales y galsas y un paisaje sin igual A suerte de la visa En las nuvens no podría olvidar jamás Y muras de la historia Y también un paisaje sin igual 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!